Hola amigos, bienvenidos a ASMR recomiendo comida china, Chinese food Espero que les guste este video porque esta comida es muy cara Es comida china pero de la de restaurant Y yo ahorita voy a comer esta comida china que es muy cara Y que es restaurant, es comida muy selecta, comida muy buena De hecho esta comida es de la china pero en la que uno mismo se cocina Aquí traigo un limón, diferentes aderezos, chile Y aquí tengo lo que viene siendo la comida china Muy conectada Pues acaban de ver su preparación, bueno como lo calentaba Y vamos a probar un poquito, de acuerdo Enjoy Lo que no me gusta esta comida china es que como es un poco ortodoxa Cuando parte el pato, la cara, todo eso rompe los huesos Y queda muy astillado, entonces hay que tener bastante cuidado Va de la mano con que es muy rica, de hecho esta muy picante Crujiente Crunchy Crujiente, rica Este es arroz, ahora si que es chino, especial Pero no se que es esto, es como un tallarín Aquí en México Se acostumbró mucho a usar limón para todas las comidas No importa lo que sea, hasta en una Ramen maruchan Así que vamos a quitar, vamos a quitar este huesito Y vamos a vaciar El limón Sobre la comida cantonesa Muy rica Muy, muy sabrosa Deliciosa Muy, very delicioso Nice Eh, I, I, I Want some Then some Some Hello Too many countries en inglés, ok, pero especialmente USA, Canadá, United Kingdom, Australia, gracias por mirar mis videos, ok, gracias mucho por Neon Asmar, ok, amigos, quiero mandar un saludo a Latinoamérica, gracias Argentina, gracias Chile por tus suscripciones, gracias México, gracias Colombia, gracias todos porque ahora sí veo que los mexicanos también se están suscribiendo, gracias, esto es relajante la verdad, comer frente a ustedes me relaja bastante, muy rico en verdad, estos son chiles y soya, chile, soya, chiles, pero la verdad ya no quiero ponerle ninguno de los tres porque está demasiado picoso, este platillo, este se llama combinación de cinco carnes, tiene todas las carnes que sirven en la comida china que no recuerdo, es bistec, puerco, pato, hígado y no, hígado de no sé qué, y no sé qué, pero pollo, hoy vine con arroz, cebolla y muchos chiles condimentado, es que este es fusión con comida india y mexicana y no sé qué tal, los restaurantes que vieron en la zona cara de Santa Fe, en Santa Fe, en México, es un lugar muy caro dinero, incluso por ahí hay un restaurante japonés que el dueño es Robert De Niro, el actor, mis perros quieren esta comida, están por allá queriendo entrar, pero no les puedo convidar porque esto sí, seguro les haría daño, pato, creo que es pato esto, esta muy picoso, no quería ya tomar refresco porque hoy salí con mi hijo y fuimos a comer tacos a un lugar de parrilladas, pero de parrilla argentina fui con mi hijo porque fuimos al gimnasio y como era ya padre hijo, pues decidimos ir, pero pues ni modo voy a tener que tomar refresco porque ahorita no puedo salir por el agua por mis perros y no me voy a quedar enchilado, así que, gochite, Son las 3 de la mañana Yo haciendo un montón de comida china Esto es una locura, amigo Estoy loco Esto es puerco Es un pedacito de pato No me gusta mucho el pato Pero este está muy rico Miren como está todo cuartado Entonces se parece Un poco al puerco Pero no es puerco El pato sabe un poco más fuerte Y el puerco sabe disfrutable Y rico Y esto de aquí Es un pedazo de Bistec O carne de res Demasiado rico Antes de poner guisado aquí en el plato Tuve que calentarlo porque Viene desde muy lejos En Japón En Japón Educación hace ruido con la boca aquí en México Tienes que mantenerla cerrada Al menos en las casas o en los restaurantes Ya si comes en la calle Pues ya no es tan formal Pero Miren Me dio la necesidad de echarle Echarle matemón Para quitarle lo picoso A este guisado Que en verdad Está delicioso Miren amigos La verdad es que A mí no me gusta hacer mockbangs Pero Vamos a probarlo Que aquí te me termina gustando Como últimamente he estado comiendo en la calle Dije Que valga la pena Que gasto dinero En estos platillos Para que al menos Compartirlo con ustedes Y ustedes luego puedan ir Por sus localidades A comprar algo similar O mejor O parecido Esto si es puerco Vamos a comer un pedacito de puerco En Estados Unidos Se los dan con hot cakes En forma de taco Que se llama Mushies O no sé cómo se llama Si alguien es de Estados Unidos Díganme cómo se llama Ese tipo de hot cakes Que venden ahí Junto con la comida China Delicioso No es como la Como esa china Que venden Digamos En los Centros comerciales Muy diferente Tiene un sabor increíble Delicioso También se da rico Para comerse despacio Muy rica Muy rica La verdad La verdad es que yo No comería Lo más extraño De allá Porque Hay rumores Y que no Simpetizo con los chinos Acerca de la comida Pero bueno Nos dijeron Que esto eran Estas carnes Y sí lo creo Porque sí sabe Rico Sabe a esas carnes No comería En los chinos Muy bien Pues esto es Ya lo he echado Estoy lleno de pato Porque el pato Que se ve Como le hacían Pa, 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 machete Estoy comiendo hueso triturado Es imposible comer, está muy fragmentado el hueso Está bien que necesite calcio, pero no se inventen hueso molido, como que no Eso sí, no me gustó de esta comida Pero quieren que se vea, nota como que es rústica Muy picante Y ya no sé si seguir comiendo Menchile, está rica, pero muy picosa Tal vez voy a comer más arroz ¿Qué les dije, mi amigo? Esto no sé qué sea Rayos, es salchicha Parece que es combinación de paya española con comida china Perfecto, con pedazo de salchicha, no lo puedo creer Para mí, como mexicano, cuando le eches limón a la comida china sabe mejor Miren qué pedazo de carne Estos pedazos no los echan en el centro comercial Nuestra manera A.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Cuando como un refresco me dura hasta el final Pero ahorita con lo picoso que está Es increíble Yo recuerdo que mi primer mug pan Fue de hecho no como mug pan Sino en ASMR La chava estaba comiendo su desayuno Y yo decía que rayos es eso Una zanahoria bien crujiente Que hay gente tan loca comiendo en frente de la cámara Pero bueno, si eres una semanartista Tienes que hacer esto algunas veces Otro pedazo de pesto Yo ya no quería comer pesto porque el hueso está muy atirado Es vencer al hueso Lo estoy poniendo aquí al lado Si no tienes cuidado te andas ahogando O está muriendo Como si comieras pez globo Siempre me ha gustado el arroz de la comida china No tanto la carne Pero vamos a comerlo con carne Hay un sabor que no es Soya sino otro tipo de sabor Anís con estrella le llaman Sabe muy bien Debe comer a prisa porque Hay marabontas en mi casa Que marabontas Han visto la cámara con todas las hormigas Que os comento Pero que son miles de millones Vean esa película está muy padre Es antaño Es vintage Entonces Por toda la casa estamos impedidos de hormigas Y por más que echamos cosas Siguen ahí No sé por dónde se metieron Pero Dejas una moronita y salen diez mil Así de fácil Ya está Pum Se acabó Corté y fuera La verdad Me decían Oye Adrián ¿Por qué no vas a subir los videos que teñas antes de? Ay ya me llaman amigos Es que ya había comido bien Se me antoja a probar la comida china Ya me piqué Miren Ya casi lo voy a terminar Me decían Adrián ¿Por qué no subes los videos? Se me arruinaría aquel video A cada rato me la piden Ese video que tenía como 70 mil visas Bueno Youtube no quiere que lo suba Estaría loco Si es mi video más viral que he tenido Y no lo he subido ¿Por qué? Se les hace raro Youtube me lo prohibió subir ¿Y a ustedes les duele a mí más? Porque no solamente tenía esas vistas Sino que iba subiendo Y subiendo como la espuma Y no sé si a Youtube No le convenga Que entren nuevos Youtubers Yo digo que sí le conviene Porque tiene más contenido Este es un pedazo de pollo Miren No me había tocado hasta ahorita Rayos Sabe miren Ah rayos También está desecho el hueso No puede ser Escucha Que bueno que no decían mis perros esto Porque Es muy peligroso Yo no sé si los chinos se coman eso Yo tenía unos peces Que se llaman Oscar Son de la Amazonia Son brasileños Crecen así Se llaman Ocelatus Quien sabe que Yo no lo he científico Es un pez así como con franas Tenía varios grandes En una pecera gigante Que ya no tengo por qué Y me dio flojera el mantenimiento Pero Ellos les abrazó de carnes Y ellos Trituraban los huesos Y se sacó Dice esta comida A excepción De los pedazos Astillados de hueso Eso no me gustó Pero tiene muy rico sabor El secreto Aquí está Son chiles de agua Y aparte de este tipo de chile Que es guajillo No sé cómo se llama Es decir que está súper Pagosisisísimo Miren Y tienen varios Otro 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 ¿Cómo no va a picar esto? ¿Cómo le titularé a este video? ¿Comida exótica O comida china? La tritura Otro hueso Ya que tengo mi colección De huesos astillados Oye, en la noche Sí, porque ya es de día Bueno, ya no me lo seré En unos pocos minutos Después de llevar a comer Amigo Y hablar al gimnasio Me dijo Te amo Lo sentí muy bien Porque él casi nunca me lo dice Solo decía su mamá A mí, ¿no? Y Lo sentí muy sincero Así que Estoy contento Tal vez por eso Me dio ganas de comer Cuando alguien hace eso Aquí me parece Es que está delicioso En Japón tiene que hacer Ya sabes que cuando Amigos Ya no tengo Coca-Colas Ni nada En el refri De hecho Mi refri Hoy está casi Me sirve Pero espero que Llenarlo mañana Tengo solamente Un litro de agua mineral La voy a tener que abrir Yo quería coca para la comida Pero me la acabo de tomar toda Tiene tan poca que estaba Se me están cayendo mis reflectores Ahora no estoy grabando con las otras luces Ahora tengo otro tipo de luces ¿Qué tan astillado es de esto? Ay, qué delicia Delicia Como dicen Las brasileñas Por qué Por qué Por qué Porco En México Si comen mucho Las carnitas Hice mucho deporte Hoy Como ya Comenta Aún más seguro De que toda esta carne Se vaya al músculo Hicimos ejercicio Yo y mi hijo Hasta desmayarnos Casi Que les cuento Que antes de decidirme Hacer este mukbang Estaba durmiendo Jugando videojuegos Estaba jugando Free Fire Y PC En mi laptop Y en mi tablet Y me dio un calambre En el dedo Por no tomar suficiente agua Perdón Literal estaba en mi pie Y de repente Mi dedo Bordo Y yo Fuck Se calambro Y yo No lo podía bajar Entonces Me lo bajé Y de repente De nuevo Bueno así De repente Otra y otra De repente La más o menos Fue la última Estaba así De repente Solito Se paró Y así se quedó Y yo Con un dolor La verdad es que Nunca me había pasado Pero como no Piensa que ya vivió todo Porque ya tiene 40 años Como yo Algo simple Dice Ya Conozco toda la vida Y no es así Siempre te pasan Nuevas experiencias Y a pesar de que Son nuevas En otras personas Desde antes Les daba Eso quiere decir que Siempre hay algo nuevo Que descubrí Si fue lo bueno Descubrí Muchas cosas Sobre las mujeres Sobre cómo hablarles Cómo conquistarlas Últimamente He descubierto Muchas cosas A raíz de que Estoy adelgazando Y todo eso Como que Hija lo más Me entienden No sé Qué sea Es como Nos gustan Delgadas Y de repente Llega una Y Así como que Voy a ser valiente Y me voy a comer Lo que falta Con todo el chile Como un verdadero valiente Sé que voy a subir Y ir al baño después Pero Lo arriscaré Ahí va uno Otro Tiene varios tipos De chile Esto como Cinco diferentes tipos Hay uno que no pica Aunque se llama Pimiento Pero lo demás Y pica Hasta la cebolla Creo que hoy No voy a dormir Tampano Con esta energía Que me estoy echando Ahorita ya Cuando acabe el video Voy a ir directo A mi refri Por mi Agua mineral Que aquí se llama Tehuacán Que los dueños Son Garcicrespo Que también son dueños De Dr. Pepper Todos sus productos Me encantan De Garcicrespo Dr. Pepper Peñafiel Gingeretto Es picosísimo Ella no Yo creo que me voy a tomar La mitad del Peñafiel De un trago Y luego lastima Porque tiene mucho Esto no importa Es definitivo Esto ya No tiene nada Que rico es el refresco Yo casi no fumo Ni tomo Más bien No fumo Y no tomo Pero a veces Si tomo En algunas reuniones Menino que me hiciste el refresco Para que vicio Porque me lo he intentado Dejar varias veces Y no puedo Pero si me lo propongo Yo creo que si podía Tal vez no me lo propongo Lo suficiente Y ahí es donde está el problema Ese te huacan Creo que se va a acabar Ahorita Y después Eso voy a tomar Mucha agua Porque ahora Con el gimnasio Estuve suede y suede Y aquí está haciendo Mucho sol Con el plato Ok, ya acabé Demasiado rico Demasiado grasoso Pero bueno Valió la pena Pude platicar con ustedes Muchas cosas Muy padre Un limón En serio En México Para todo Dulces sueños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!